La ruta del norte en su tercer día visitó los municipios de Barceloneta y Manatí, allí al gobernador. Luis Fortuño visitó varios de los proyectos terminados y en proceso de repavimentación, infraestructura, modernas escuelas del siglo XXI, así como gestiones proactivas en energía y ambiente, transformación social y calidad de vida, así como importantes determinaciones para los miles de beneficiarios de Mi Salud. Las visitas a Barceloneta y Manatí comprendieron importantes anuncios por parte del primer ejecutivo del país, Luis Fortuño, con excelentes noticias tanto para los jóvenes estudiantes, los jóvenes de la edad de oro y para los beneficiarios de Mi Salud. Manejar adecuadamente los fondos federales de Mi Salud nos han autorizado que en el caso de 330 mil beneficiarios le vamos a bajar el deducible que pagan y lo hacemos retroactivo al primero de julio. Esto es algo federal y pues del millón 500 mil beneficiarios, 330 mil van a recibir una tarjeta de Mi Salud nueva que les baja el pago de deducibles. O sea que la persona que ya había hecho su pago, para entenderlo bien claro, antes de julio de 2011, obviamente va a recibir ese cheque. Sí, ahora esto es para personas con ingresos de 0 a 400 dólares al mes, estamos hablando de personas entre 22 y 64 años y no incluye a mujeres embarazadas por razones federales. Es la ley federal así. Pero nosotros por manejar esto bien nos han autorizado a que podamos bajar los deducibles para realmente el grupo que menos tiene en nuestra sociedad. Me llamó mucho la atención una entrevista que usted tuvo con los jóvenes esta mañana de una escuela del siglo XXI allá en Barceloneta, donde le hicieron unas preguntas muy interesantes. Muy buenas. Y también estuvo algo que a mí me llamó la atención y es la manera estructural en que se ubican lo que antes eran los pupitres, el aspecto de poder ofrecerle a los jóvenes mayor oportunidad de que se integren como comunidad. ¿Esto se va a seguir haciendo en las demás escuelas? Definitivamente. La idea es que aprendan o logren desarrollarse para que aprendan trabajando en equipo, utilizando tecnología en cada salón de clases. Realmente los muchachos decían que parece una universidad y así son las escuelas del siglo XXI y por eso es que estamos haciendo 103, yo quiero hacer 100 más el año que viene. De pronto se habla de los jóvenes, se habla de las personas que necesitan ayuda y atención médica y también tuvimos con los envejecientes o la gente de la edad de oro o los jóvenes del ayer, pero lo importante es que ahí se pasó muy bien porque ellos estaban muy deseosos de disfrutar de su nueva instalación. Definitivamente. Esa es una de 24 ejidas que estamos construyendo y abriendo en todo Puerto Rico. Es parte de un programa donde le estamos dando a las personas de cierta edad en adelante una alternativa de vida distinta. Cada día más la gente va a durar más tiempo y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas de vida asistida, vida independiente y ejidas para todos ellos y por eso hay 24 ejidas en 3 años. Esto nunca se había hecho en Puerto Rico. El Jeep azul ya es famoso, sigue acumulando millaje. Seguimos, vamos por 15 mil millas y vamos a seguirle metiéndole, dándole paleta como dicen, olvídese. Mañana el recorrido de la ruta del norte corresponderá a los municipios de Vega Alta y Corozal. La ruta del norte corresponde a los municipios de Vega Alta y Corozal.